Para ti, amigo, Estudiantina Perú Quisiera estar presente el día de mi entierro Para ver si entre la gente están los que yo más quiero Quisiera estar conmigo en mi última morada Para tener un cariño donde nadie tiene nada Quisiera aunque escondido, allá en el campo santo Llorar por mi el olvido, de los que hoy me quieren tanto Quisiera ahí quedarme, cuidando el cuerpo mío Para ver quién va a llorarme, cuando todo se haya nido Ay, la vida se me está yendo, como se fue mi suerte Poco a poquito, pero eso no me hará llorar A mí jamás me ha robado la muerte, el olvido Lo que sí me hace temblar es el olvido Llegaré el día en que no me hay de recordar Pobre hay de mí y mis seres más queridos Pobre hay de mí y mis seres más queridos Pobre hay de mí y mis seres más queridos Ay, la vida se me está yendo, como se fue mi suerte Poco a poquito, pero eso no me hará llorar A mí jamás me ha robado la muerte, el olvido Lo que sí me hace temblar es el olvido Llegaré el día en que no me hay de recordar Pobre hay de mí y mis seres más queridos Pobre hay de mí y mis seres más queridos